Al menos 75 muertes en la violencia sectaria en Irak. La mayoría de las víctimas pertenecen al Estado Islámico de Irak y Siria, grupo vinculado con Al-Qaeda. Murieron en enfrentamientos con milicianos tribales suníes y la policía. 59 yihadistas fallecieron en Ramadi y otros 16 en la localidad de Al-Yalidilla, al este de Ramadi. Miembros del Estado Islámico de Irak y Siria tomaron el miércoles el control de parte de las ciudades iraquíes de Fallujah y Ramadi. Sin embargo, el ejército y la policía consiguieron retomar el control de Yalidilla y Al-Siyar, al norte de Fallujah. El primer ministro iraquí, Nuri al-Maliki, decidió enviar el miércoles refuerzos militares a la provincia de Al-Ambar. Milicianos tribales y fuerzas de seguridad se han enfrentado con dureza a los miembros insurgentes de Al-Qaeda.